Hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Una vez más el predicador Guillermo Maldonado se ve envuelto en nuevos escándalos. El predicador invitó a las personas a recibir paños ungidos que curan el COVID-19. El predicador informó que los pequeños trozos de tela ungidos serán entregados en la iglesia este próximo domingo. Se ha desatado en redes sociales una lluvia de comentarios hacia el apóstol Guillermo Maldonado por una publicación que compartió. Esto luego de afirmar que con paños ungidos las personas serán sanadas de COVID-19 y hasta de cáncer. Por medio de su cuenta de Facebook el pastor de la iglesia el rey Jesús invitó a las personas a asistir al templo este domingo para recibir estos trozos de tela ungidos que según él pueden sanar y liberar. Este domingo te encontrarás con el dios de milagros. Estaremos dando paños ungidos para ti y tu familia. Asegúrate de estar aquí para recibir el tuyo. Esto escribió inicialmente en las publicaciones que estaban acompañadas de un video. Buenos días, donde quiera que usted nos esté viendo. Aquí en el de Miami. Estoy aquí con mil pastores. Vamos a orar por los pañuelos ungidos que vamos a entregarle al pueblo para el dominio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Ungimos todos estos pañuelos. Ungimos estos pañuelos. Y Padre, cuando toquen su cuerpo, al tocar su cuerpo, serán sanos, serán libres. Y Padre, de estos delantados, de estos pañuelos, al tocar cuerpos, se sanan de COVID, se sanan de cáncer. Los demonios saldrán. Demons will come out when they touch a body. Padre, I release, release the anointing. Te sato la unción de milagros. Release the anointing from miracles. Te sato la unción de milagros. Right now, right now, right now, right now, liberaciones. Deliverances. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now, milagros de liberación. Deliverance miracles. Liberaciones en la mente, de depresión. Enfermedades del COVID. We are praying for miracles this Sunday. Estamos orando por milagros. We have been focused on God. Hemos estado enfocados. Si usted está pasando por problemas. Dios es el Dios en el imposible. Dios todavía hace milagros. Dios todavía hace milagros. Y ese libro de Hebreos 13, 8. Él es el mismo ayer y Dios por los siglos. Él hacía milagros ayer. Hace milagros hoy. Y hace milagros mañana. We believe in God a miracles. Creímos en Dios en el mar. Desatamos el poder de Dios. Desatamos la gracia de Dios. Desatamos la opción. La opción se almacena en los objetos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy un nombre. Amén. Amén. También comparte el pasaje bíblico de Hechos 19, del 11 al 12, que retrata una práctica de la iglesia primitiva parecida a la que Maldonado está usando. La publicación del predicador ha desatado una serie de comentarios. Algunos a favor y otros en contra. Qué tristeza que la gente malinterprete lo que el apóstol Pablo enseñó con respecto a los pañuelos. Y siguen esta mala enseñanza. Comentó un usuario en contra de él. Y una creyente que estaba a favor comentó. Gracias a Apóstol y a todos los pastores ungidos. Sanó ayer y seguirán sanando a los enfermos. Testimonio. Este suceso se suma a la serie de controversia que han surgido luego de que Maldonado informara que su esposa, la profeta Ana, le había pedido el divorcio. Aunque parece haber quedado claro que ambos están decididos a continuar en el ministerio trabajo que están desempeñando. ¿Qué opinas tú acerca de este nuevo escándalo en el que una vez más Guillermo Maldonado se encuentra envuelto? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar pendiente a más noticias.